Música I want your love and all your love has revenge you and me if you could ride a bad romance I want your love and all your love has revenge you and me if you could ride a bad romance Le doy las gracias por participar y muchísimas gracias por todo Pero la eliminada de esta noche es la señorita Estrella Astral Música Mi traje está inspirado en dos diosas Una de la mitología hindú y la otra árabe Porque es mi estilo Entonces de la hindú es el Durga La cual es la diosa del amor, la protección de la sabiduría Así que lo asocié con una de las tres hijas de Allah En la mitología árabe que es Al-Zuhara Ella es la diosa de la belleza Bueno, estoy inspirado en el dios Aysén Que es el dios del amor Pero solo para prostitutas, cantantes y bailarinas Me preocupé mucho del tema de la producción Ya que la semana pasada fue una de las nominadas Por el vestuario que traje Mi traje está inspirado en la diosa japonesa Amaterasu Omikami La diosa del sol Y por eso elegí los colores Y me enfoqué en el amanecer y el atardecer Y obviamente con un toque de Madonna de Nothing Really Matters Mi traje hoy día se inspira en un ave Es un dios de la cultura china que se llama Bifang Ya es un ave que representa el dios del fuego Y más que nada por los colores llamativos Su maquillaje, su desemplante Y es un ave en particular que se transforma en hombre Solamente para poder llegar a la tierra A dar a conocer su poder ante los mortales Hola Mi nombre es Chespirina Power Y hoy día estoy inspirada en lo que era el teatro kabuki Ya, iba a ser el pescoy Pero me compliqué con el tema de trabajo, horario No me dio el tiempo para hacer traje Y esta noche estoy inspirado en la diosa del sol Su nombre, Amaterasu Su nombre significa diosa gloriosa que ilumina el cielo Aquí estamos, hoy de diosa dragona Vine inspirada en un dragón de fuego Esta noche represento al dios Ganecha Dios de la sabiduría budista Y me encanta porque yo soy muy sabia ahora hoy en día ¿Quiénes considera que son las más débiles? Yo Que sincera la puta Si tuviera que eliminar a alguien Esta noche ¿A quién eliminaría yo? ¿Y por qué me la ponen tan difícil? Si todas están muy, muy producidas hoy A las que tienen más experiencia A la Ignacia, a la mía A lo mejor podría ser Megara Porque como es una Una chica que es como similar a Fedora Podría ser ella Por lo que he visto La mía Pero no es por tirarme de nada Pero es la mía Porque ese traje ya la he visto ¿La Megara drag? Como que no entiendo Es como algo católico No sé Tendré que preguntarle lo que es Porque no le he preguntado Pero al menos yo a simple vista No veo hacia ahí Quizá me va a tirar muchos fans encima Pero las que Yo no considero que Que deberían llegar a la final Es Aura Luna La Chespi Porque es solo voto popular No, no soy voto popular Soy cuerpo, baile y monstruo Las cuatro finalistas Chespi, Chespi Porque tiene un voto potente del público Mia Sara Y podría ser Fedora Fedora me gusta harto Y las cuatro finalistas Yo, obvio No sé Yo creo que estaría entre La Ignacia La mía Por producción Y de las demás Que rescataría La Chespi Todo el rato Por producción La Alexia Creo también La Megara Y la Fedora Yo, obvio ¿Cuántas son cuatro? Ahí estamos las cuatro ¡Ella! Las cuatro finalistas Deberíamos ser Ignacia Rendich Megara Drag Mia Sara Y yo Nuestras cuatro Me gustaría Que fuera Mía Ignacia Yo Obvio Y yo creo que Me iría por Alexia X No, yo Porque se me mete fe ¿Quién más? Ignacia Rendich Me gusta La Chespi Obvio La Chespi La Ignacia La Esta niñita De la Felia Aurora Y la Roxy Eso nomás Saluda a mamá Que ya sabe Que se pinta Pero como siempre digo Reinas Son muchas Diosas Somos pocas Eso Así me gusta Sean todos Muy bienvenidos A esta noche Día Domingo Un capítulo especial Una noche especial Un fin de semana XLS Sean todos Muy bienvenidos A esta noche Día Domingo A un nuevo capítulo De The Drag Project De Power of Runway Más fuerte el aplauso Para ustedes mismos Que esta noche Nos están acompañando Para mí es un placer Estar acompañándonos Aquí Hoy día es la temática Dioses asiáticos Las chicas se ven realmente Increíbles Hoy día tenemos Un runway Un runway Perdón Espectacular Y vamos a partir Inmediatamente Con lo que ustedes quieren Vamos a presentar Al jurado Invitado de esta semana Él es un maquillador Realmente impresionante Mucho reconocimiento Espectacular También es un drag queen De Tommy Love Lleva muchos años Y se ha convertido En uno de los mejores Maquilladores Y drag queen Del ambiente Así que quiero que sea Fuerte el aplauso Para Morgan Lamor Ay hace frío Tiene frío mi amor Fuerte el aplauso Para Morgan ¿Cómo estás mi amor? Bien bien Con muchas ganas De estar acá Las chicas se prepararon Mucho para brindarles Un look Y un espectáculo Increíble Para todos Todos ustedes Así que va a estar Muy bueno y difícil Hoy día tenemos Que estar muy malas Tenemos que ser Muy prolijas Porque las chicas Realmente el nivel Ya está muy alto Entonces ya tenemos Que hilar muy fino Hilar muy fino Para poder elegir A la mejor Estar complicadísimo Hoy día Así que vamos a necesitar La ayuda de todos ustedes Para que nos soplen Con los aplausos Pero están todas Sube producidas Así que complicado Muchas gracias mi amor Fuerte el aplauso Para Morgan Mi amor Te invito a mostrar Tu look Te ves realmente espectacular Con mucho frío Hoy día con mucho frío Creo que mañana Hay un temporal Weona Pero que nos vamos muertas Te invito a pasar Al jurado Mira Allá está Para que no se te olvide Como Eso Ahí sí Oye No se les olvide Que esta noche Es Dioses Asiáticos Ustedes serán parte Importantísima Porque después de ver El runway Ustedes tendrán que votar Por su favorita Las chicas ya están Todas preparadas Así que esta noche El show comienza así Fuerte el aplauso Y luego continuamos Con este reto Se ve espectacular Me encantan los detalles El cuerpo pintado Se preocupó de los detalles Del rojo y del dorado Que es muy asiático Eso me encanta El maquillaje El cuerpo pintado Me gusta Pero El tema de usar Solamente un color Falto algo de contraste Iluminar Usarlo El face paint O la pintura de cuerpo Pero con más contraste Con más detalle Para que se vea de lejos También Cuando tú tienes Un maquillaje Con un color tan fuerte Como es el rojo Es difícil crear Como contraste Y cosas así ¿Lo logró? Sí Le podríamos haber agregado Solamente un poquito más De blanco O un dorado más clarito O algo que brillara Para que se notara más Pero el En general está súper logrado Te cuento Ignacia Rendich esta noche Está inspirada En una diosa japoneta Del sol Que se llama Amaterasu Omikami El maquillaje se ve bien De cerca Y se ve bien De lejos Que eso es súper importante ¿Lo pudiste ver de cerca? Sí Estuve mirando a las chicas A todas Y lo importante Es que el maquillaje Se vea bien Por ejemplo En una pasarela Que se vea bien En el runway Pero también Que se vea bien En una foto Es súper importante A mí se me imagina ¡Ay qué lindo detalle! Siempre hay bueno que tener Una cartita O un detallito Bajo la manga A mí se me imagina Muy Madonna Nothing really matters Es como una mezcla Me encanta Me encanta Se ve muy muy bien A él le gusta mucho Ocupar un recurso Como salir de lo común Y tener una cartita Bajo la manga Y se nota que se preocupó De armar Más que de armar un atuendo De armar un espectáculo Ahí viene Aura Ya se entiende claramente Que su inspiración Debe ser el dragón chino La máscara O el máscara O un casquete Muy bonito Bien brillante Me gusta Y ahí se lo sacó Vamos a ver Algo parece ¿Qué te parece la cara El maquillaje? El maquillaje Me hubiese gustado Que ese ha sido Como más pelino Más alargado Maquilló mucho Con negro abajo Pero hace que la mirada Se vea como triste Siempre hay que maquillar Pero que se vea Más alargado Más pelino Ah y había otra cosa Abajo también Mira te cuento Fedora Está inspirada En el dios Beat Punk Que es el El ave del fuego Estamos viendo Ahí empezó ¿Qué te parece En primer lugar ¿Qué te parece su maquillaje? El maquillaje Me gusta Me gusta Que son los mismos colores Del vestuario Pero hay algo Que yo vi En los videos anteriores En los capítulos anteriores Y el manejo De los zapatos Yo se lo he criticado Otras veces Yo se lo he criticado Porque yo sé que es difícil Cuesta caminar Con esos zapatos De gigantes Pero hay que tener Un caminar Que sea como más Más fluido Siguiéndonos Al tema del vestuario ¿Te parece lindo El vestuario ¿Qué te parece? Me encanta Me encanta Mucho brillo Yo creo que la La cultura asiática Tiene mucho oro Mucho metal ¿Qué te parece Esa Chespirina? La estuve viendo En los programas Pasó Y siento que Esta vez Falló Yo opino exactamente Igual a ti En cuanto a que Esta semana falló No veo A ver Esperemos Que a ver A lo mejor Se saque Tiene algo Nos comentó Que su inspiración Era el teatro Kabuki Pero No veo Asia Y no veo Kabuki Tampoco ¿Ves algún dios? No No A mi Me gusta su personaje Que es súper transgresor Pero Cuando hay temática La temática En alguna parte Se tiene que cumplir Eso si es Un dios asiático Es como Cali Ay que precioso Me encanta Qué lindo Acá podemos ver Como si de verdad Tuviera Unas llamas En las manos Las lucecitas Son justo amarillos Las manos Desde acá Parece Desde acá Se ve Espectacular Muy linda Su producción Muy lindo Su maquillaje Mira este Es un súper buen detalle Se preocupó De que el pelo Cubriera la parte Donde se unen Las protes Y las uniones Entonces mucho más pulido Y realmente parece Ahí mira Justo ahí Ella es como una diosa árabe Y el tocado Estaba bello Bello me encanta Nada que decir Está inspirado En dos dioses Megara la semana pasada En la temática De alguien nos sorprendió Vamos a ver Qué nos va a dar ahora Vamos a ver El casquete Está hermoso El maquillaje Lo combinó Muy bien Con Con la temática Con su inspiración Pero del cuello Pero del cuello para abajo El blanco No sé si me convence Como inspiración De la diosa del sol Lo veo mucho Como que el sol Lo veo en la cabeza Sí Es como Del cuello para arriba Está súper logrado Y hay un outfit Y del cuello para abajo Es como otra temática Ella está inspirada En la diosa del sol Que se llama Amaterasu Y eso significa Gloriosa Que brilla en el cielo Es como un elefante Ay me encanta Está clarísimo No Qué lindo De espalda De frente El maquillaje Estaba impecable Era un maquillaje Muy árabe Muy árabe El delineado Líquido Grueso Bien alargado El maquillaje Bien ahumado Siempre la mía La mía Siempre Siempre se preocupa Eso Yo puedo decir Que se caracteriza Por un maquillaje Siempre impecable Y los detalles También Se puso Las uñas largas Veo mucho Cher Es muy Cher Es muy Cher Esa noche Me sentí Un poco nerviosa Un poco nerviosa Puede ser el público Mucho público La madre Viene Runway Fedora Me siento Que le falta Un poquitico Más de Soltura De Actitud No A dar la contura Nomás Pero el tema Regular Regular Pero Hay que darle Nomás En producción Yo Si O sea Igual mi temática Es de diosa Pero No como tomando Como un personaje Específico Como lo hicieron Todas las otras La Feli volvió Con todo Hubo un tiempo Que como que se relajó La Feli Y hoy día Siento que volvió Espero que se mantenga Porque si sigue así Ella en mi competencia Fija va a la final Me sentí muy Muy satisfecha Muy tranquila Y muy contenta Porque mi factor sorpresa Era los papelitos brillantes Y te juro En el momento Que iba a abrir La sombrilla Y yo dije No me vaya a pasar Algo malo Y se me sale Todo el sopetón De los brillos Pero cuando el punto Sigo Cuando empecé a ver Que era como una lluvia Cuando le vi la cara A los DJ Que como que se enojaron Sorry, disculpenme Me quedé muy Muy contenta Y tranquila No ando tan femenina Así que Podía jugar más Con mi forma de ser Que es como más Más masculina Bella La Fedora Porque estuvo muy lento Muy muy lento Quizá Debería como Arriesgarse con un sabato Más bajo O uno que ya Estía más cómodo Para ella No sé Pero estuvo muy lento Y como que Al menos a mí Como que me latió Un poquitito Mi competencia directa La Ignacia La Ignacia Por su producción Me encanta Y siempre lo hace Regio Y tiene todo su detalle Bien marcado Siempre Siempre Nunca me ha defraudado Con sus producciones Esta noche Siento que mi competencia directa Puede ser Felia Aurora Me gustó mucho Como lo hizo Y Bella La Chespi Yo la amo Pero Espere más de ella hoy día De la Chespi Todo el rato Es una incidencia No me depilé la axila Entonces como que No quería levantar los brazos Si la pasé súper bien En este runway Lo di todo Así que nada Quedé con Con ganas de seguir Participando mucho tiempo más A ver ¿Qué le hizo peor? La Chespi Puede ser Siento que por esta vez Sería la Chespirina Si Porque La que la hizo peor Encuentro Porque Lamentablemente Se le enganchó la chaqueta No podía sacarse bien El vestuario Competencia directa Yo siempre creo Que soy yo mismo ¿Para qué? Para poder superarme día a día Yo no compito contra las demás Compito contra mi mismo personaje Perdón Me sentí muy bien Había mucha gente La gente estaba apoyando mucho Gritaba Le mostré El tipo de baile Que puedo llegar a hacer Y eso es solo un poco Así que síganme en las redes sociales Porque ahí voy a estar subiendo Más presentaciones de ese estilo Creo que Chespi El llegar acá Y vernos a todas Con muchas cosas Muy producidas La Chespi Tiene mucha personalidad Pero eso le jugó en contra Y el escenario se la comió Eso Creo que me puedo ir hoy Esta semana Chicas Antes de continuar Les quiero dar una información Importantísima Que esta noche No se presentó La participante Que es Roxy Foxy Por lo cual Ella queda nominada Automáticamente Para la próxima semana Así que Roxy Foxy Es la siguiente nominada Para la próxima semana Ir a eliminación Para que les quede muy claro Chicas Y ahora El público Ha protegido A dos de ustedes Música de detención Frey le invito a bajar Felicitaciones Peli Y la segunda más votada Por el público Y es rescatada De la eliminación Esta noche Y su nombre Es La verdad Estuvo muy peleado Hoy día El tema De los votos Chicas Pero la segunda Rescatada Por el público Esta noche Es la señorita ¿Lo dices tú? La segunda Favorita Del público Esta noche Es la señorita Ignacia Rendich La segunda Rescatada Esta semana Por el público Es la señorita Ignacia Rendich Fuerte el aplauso Para Ignacio Mi amor Continúa Continúa Hace una semana Más en competencia Ahora Chicas Ustedes Qué difícil esto Porque hoy día Debo decir Que todas se lucieron Pero Debo Comenzar De la eliminación Pero voy a empezar A nombrarlas De a poco Invito a dar un paso Adelante A la señorita Alexia X Un paso adelante Alexia Esta noche Tú te salvas De la eliminación Invito a la señorita Fedora Fedora Drac Fedora Esta noche Por una difícil Nos costó mucho Hoy día La verdad Porque hoy día Las chicas Están todas Muy producidas Pero esta noche Tú Te salvas De la eliminación Te invito a bajar Dos Y continúo Con la señorita Aura Luna Un paso adelante Aura Un paso más adelante Aura Por favor Cuidado con el casquete Que puedes matar A alguien abajo Con tanta cosa Tanta parafernalia Aura Esta noche Tú te salvas De la eliminación Te salvas De la eliminación Así que te invito A bajar del escenario Y tengo solamente A tres chicas Frente a mí Invito a dar un paso Adelante A la señorita Ay que difícil Chespirina Power Chespirina Antes de continuar Te vamos a dar La crítica Porque solamente Nos quedan tres Chespirina Esta noche Tu producción Y tu puesta en escena No fue lo suficiente Hoy día No te luciste Yo te debo decir Que Todas las semanas Anteriores Te has lucido Te has destacado Pero esta semana No fue así Hoy día Tu producción La verdad No me gustó Te soy sincero No me gustó Lo único que vi De asiático Fue el paraguas Tu producción Esta noche Fue bastante débil Y por eso Esta noche Vas a la eliminación Te invito A dar un paso Más atrás Chespirina Por favor Invito a las dos Siguientes participantes Que son Mía Sahara Y Megara Drag Mía Sahara El outfit Dos Ahí sí El outfit Estaba perfecto Mucho brillo Mucho dorado Que es Es Asia Representa Pero tal vez Un poquito Un poquito Como que lo habíamos visto En una estrella Famosa Pero estaba Perfecto Tal vez ponerle El toque personal Y Megara Siento que Del cuello Para arriba Se entendía Perfectamente El concepto Era El dios O uno O un dios sol Pero La tela Para abajo Faltó El color No Era Asia Faltaba Como Naranjo Rojo O un dorado Algo Con más metálico Con más brillo El diseño Del outfit Del traje Perfecto Pero la tela La elección De la tela Falló esta vez Fuerte el aplauso Para la crítica De Morgan Lamor Fuerte el aplauso Para nuestra jurada Invitada Pero Entre ustedes dos Entre ustedes dos Nosotros Elegimos A una Pero La salvada De esta noche Solamente para que pasara susto Es la señorita La salvada Perdón De esta noche Es la señorita Continúa una semana más En competencia Porque nosotros La rescatamos Porque es una De nuestras favoritas La señorita Mía Sahara Continúa en competencia Te salvaste Solamente por la nariz Debo decirlo Felicitaciones Mía Muchas gracias Mía Y ahora tengo dos Hermosas reinas Con frente a mí Y ahora viene la parte Difícil Por favor Me para la música Mister DJ Porque ahora Ustedes chicas Se tendrá que jugar El todo por el todo Ustedes saben que ahora viene Lo más difícil de esta noche Que es la eliminación Pero es el lip-sync Y ahora tienen una oportunidad Para deslumbrarnos A nosotros como jurados Y deslumbrar al público Les deseo toda la suerte Del mundo Y el lip-sync Esta noche Suena Así Este tema es de la Li-Urgión Muy pero yo Esto es 2005 Esto es muy litra La verdad yo no conozco mucho esto Porque yo soy de la Hanna-Montana Para adelante Pero conozco Después de ver la final La final El viernes de RuPaul Aquí tenemos que ver Un lip-sync bueno Hizzet Considering La Li-Urgión Para weten La Li-Urgión Nei La Li-Urgión Estbró L hungría Hay Bu ¿ Es Pues No, no, no No, 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 no Fuerte el aplauso chicos para nuestras dos participantes Que esta noche lo dieron el todo La eliminada de esta noche Por detalles muy mínimos la verdad Que nos fijamos como el lead film Como la actitud Pero La eliminada De esta noche Es la señorita La eliminada de esta noche Es la señorita Megara Drag Fuerte el aplauso para Chepirina Power Que continúa una semana más en competencia Y la eliminada de esta noche es Megara Drag Muchas gracias Chepirina Muchísimas gracias mi amor Pero Esta noche la eliminada Es la señorita Megara Drag Que yo creo que sea fuerte el aplauso para ella Que esta noche lo dio el todo Mi amor, muchas gracias Gracias por estar con nosotros acá Por creer en este proyecto Yo creo que te vas a llevar el aplauso fuerte del público Que esta noche te vino a ver Muchas gracias por todo ¿Quieres decir unas palabritas antes de despedirte? No, gracias a Claudio Por la oportunidad Y por creer en nosotros Para destacar más que todo La escuela que nosotros llevamos Que es Europa Mi concepto de drag es Europa Porque la americana Es Gracias al público A Claudio Fernando Laguay A Tim Y a mis compañeras Que El todo por el todo Muchas gracias Megara Oye Yo te quiero decir Esta noche te llevas el aplauso del público Y las felicitaciones de todo Angar de The Drag Project Muchas gracias por participar mi amor Oye Y invito a todas las participantes A subir al escenario Porque ya estamos dando finalizado El show de esta noche Y también tengo que despedirlo a él A ella hoy día Es que es como algo tan amigo Tan raro Pero te voy a despedir hoy día Como ella Quiero que sea fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Morgan La amor Que esta noche me estuvo acompañando En el jurado Muchísimas gracias Gracias mi amor Gracias mi amor por estar aquí Eres un drag maravilloso Y yo me despido por mi parte Mi nombre es simplemente Sofía Fleur Y sigan disfrutando Y pasando la increíble La mejor opción Que hay de ella vista Y su nombre es Agar de Dictotec Esto fue The Drag Project The Power of Runway Buenas noches chicos Sigan disfrutando Chao chao Y me fui No no se Igual lo di todo Me sentí Bueno Siempre me siento un poco Nerviosa La pasarela Pero bueno Así es el juego Y nada Excelente Fue una maravillosa experiencia No Sí en las redes sociales Mega La Drag Para todos los eventos Y todo lo que quieran Ahí estoy All born naked And the rest is straight Who 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 do you think you Who Who Who